Hola, soy Marta Unzue y como ya sabréis soy jugadora del Atleti, fichado para las dos próximas temporadas y hoy estoy aquí con todos vosotros para contestar a todas vuestras preguntas. Pues la verdad es que estoy muy contenta, ya tenía decidido desde hacía tiempo que quería seguir aquí y la verdad es que con el anuncio de mi fichaje pues muy contenta y con muchas ganas de que ya saliera público. Lo que más me ha llamado la atención del club quizá es la cercanía, la cercanía un poco de todo el mundo sobre todo pues como yo paso más tiempo en el enzama pues de todos los trabajadores que están allí luego también de las compañeras incluso de todos los jugadores del primer equipo y si lo tuviera que resumir con una palabra o definir sería quizá familia, que nos llevamos todos muy bien y la verdad es que es de agradecer. La verdad es que se me está haciendo menos largo de lo que yo pensaba, al final he tenido suerte de poder venir aquí a Berriozar a casa de mis Aitas y bueno, disponemos de jardín y desde el principio también he tenido bici estática y entre los entrenamientos, los trabajos y salir un poco a la calle a dar la vuelta ahí en el jardín pues se me ha pasado bastante ameno todo este tiempo. Bueno, pues creo que aún me quedan unos cuantos años más de fútbol, me siento bien, creo que puedo seguir aportando al equipo sobre todo pues veteranía y ayudar en todo lo que pueda y creo que bueno, que al final si tienes ganas, ilusión y te ves motivada para seguir haciéndolo o no, pues creo que es una buena decisión y bueno, como acabo de comentar, pues creo que a un par de años más creo que puedo estar al mejor nivel. Sí, la verdad es que desde pequeñas yo y mi hermana era lo que más nos gustaba hacer, jugar a fútbol y bueno, vengo de una familia futbolera, mi tío, incluso mi padre también llegó a jugar en Osasuna y bueno, siempre nos han apoyado. Mi madre fue quien nos llevó el primer día a entrenar a fútbol sala en aquel entonces y la verdad es que desde siempre hemos tenido mucho apoyo por parte de todos, de tíos, abuelos, mi hermano también y entonces por esa parte al final nunca hemos tenido ningún tipo de problema y siempre nos hemos sentido muy arropadas. Bueno, la verdad es que Tirapu para mí era importante dentro del grupo, con ella me llevo muy bien, al final creo que hemos tenido afinidad también igual por edad, ya la conocía antes de venir, habíamos coincidido un par de veces, también es Navarra y cuando yo estuve jugando también aquí en Osasuna pues también la conocía y bueno, creo que al final su decisión es lo mejor para ella, si ella sí lo ha creído conveniente y bueno, espero que nos sigamos viendo la temporada que viene en Lezama o fuera, por vivo. Bueno, como he dicho antes, ahora creo que es como mi segunda casa, todas mis compañeras son un poco, como así decirlo, parte de mi familia y bueno, al final me llevo muy bien con todas, es un grupo increíble y bueno, estoy muy contenta con todas ellas. Bueno, creo que habría que intentar hacer lo mismo, ¿no? Porque al final también somos la máxima categoría de fútbol femenino, entiendo que haya diferencias sobre todo a nivel económico, que ellos creen más beneficios sobre derechos televisivos, pero bueno, al final si equiparamos las competiciones son iguales y bueno, creo que deberían hacer lo máximo posible para que nuestra competición también se jugase. Mejor momento quizá fue cuando conseguí la primera Copa de la Reina, porque era el primer trofeo importante que conseguía y peor momento deportivo, pues seguramente cualquier lesión que haya tenido, ¿no? Que sean así un poco de larga duración, que al final pues te impide hacer lo que más me gusta, ¿no? Y quizá ese sería uno de los peores. Creo que, bueno, la liga es complicado porque es una competición que requiere ser muy constante y bueno, al final es difícil. Sabemos que tenemos un hándicap que al final pues hándicap o beneficio, ¿no? Que contamos con la gente de la casa y bueno, eso tiene sus beneficios y sus desventajas, pero sí que creo que en la competición de la Copa de la Reina podemos hacer algo importante. Este año estábamos en semifinales y estábamos cerca de poder llegar a esa final esperada y bueno, la temporada que viene creo que hay opciones de que el tercero entre en competición europea, ¿no? Y bueno, este año sí que es verdad que nos ha costado un poco el inicio de temporada, pero luego hemos sido bastante regulares y si hubiéramos empezado quizá mejor al inicio hubiéramos estado un poquito más arriba en los puestos de la liga y bueno, yo creo que la temporada que viene si cambiamos eso, ¿no? Y empezamos bien desde el inicio habría opciones de poder entrar en Europa y bueno, creo que tanto entrar en Europa como hacer buen papel en Copa sería muy bueno. Es un poco diferente, ¿no? Aquí con dos idiomas nos vale y allí necesitan alguno más, ¿no? Allí hay bastantes más extranjeras, al final las extranjeras tienden a juntarse entre ellas por el tema del idioma y al final sentirse más comprendidas, ¿no? Por así decirlo. Y aquí quizá el grupo es más amplio, ¿no? Todas nos llevamos muy bien, todas entre todas podemos hablar perfectamente y nos entendemos perfectamente, pero bueno, al final cada equipo es un mundo y bueno, me imagino que allí también se llevarán todas muy bien. Bueno, quizá la constancia, ¿no? Al final he podido estar en el Barça muchos años, ¿no? Siempre se han reforzado, siempre han traído gente muy buena, pero siempre he conseguido jugar, ¿no? Y era bastante difícil poder entrar en ese once, ¿no? Y bueno, al final creo que aquí en el Atleti también este año se está viendo que el entrenador está dando muchas oportunidades, que juega la jugadora que esté bien, bastantes jugadoras hemos pasado por el banquillo, ¿no? Porque al final también es complicado, ¿no? Aquí cada una quiere jugar y al final pues hay que entrenar todos los días y creo que, bueno, me quedo con la constancia. Bueno, creo que lo importante es que sean trabajadoras, ¿no? Que vayan a entrenar con la máxima ilusión posible, que aprendan de gente que ya lleva bastantes años jugando en primera división y gente más veterana que ellas, que si tienen dudas que, bueno, que se atrevan a preguntar las cosas y que nunca pierdan esa ilusión por jugar a fútbol, ¿no? Y que intenten divertirse mientras están practicando el deporte que más les gusta y que no pierdan nunca la ilusión de poder llegar a lo máximo. No suelo escuchar ninguna canción en particular, la verdad es que suelo escuchar lo que ponen algunas del equipo, las DJs como Lucía o Yulema y a veces eligen canciones un poco más marchosas, otras veces un poco más melancólicas y, bueno, me adapto un poco a todo. Sí que es verdad que luego hay alguna que se queja bastante de la música que se elige como Gara, que tiene unos gustos un poco peculiares, por así decirlo, pero, bueno, al final las que ponen la música eligen un poco a gusto de todas. Pues la verdad es que me llevo bastante bien con todo el mundo, ¿no? Me ha sorprendido Sierra, su forma de ser me ha sorprendido bastante y luego, bueno, yo en el autobús al final estoy en la parte de atrás que es donde están las mesas y allí es donde más se acumula la gente, ¿no? Y, bueno, pues con las compañeras que vamos en la zona de atrás, pues quizá es con las que más paso el rato, ¿no? Pues con ellas sería con quien mejor me llevo. Y también, bueno, pues Leia, que la tengo al lado en el vestuario, que me he hecho unas risas con ella y Yule, Moraza, Tirapo, todas en general. Y Manía, pues Manía para salir al campo, sí, suelo ponerme la bota izquierda antes que la derecha y pisar el campo con la derecha antes. Pues creo que al final muchos equipos femeninos que, por desgracia, no tienen su sección masculina a quien les apoye económicamente lo van a pasar bastante mal. Pero, bueno, también tenían ingresos por derechos televisivos que, si se juega la competición, pues podrán recibir ese dinero y les ayudará. Pero creo que para los equipos de fútbol femenino esta crisis va a ser bastante negativa. Vale, creo que en Liga es complicada porque es una competición al final de muchos partidos y hay que tener mucha regularidad. Y, por ejemplo, este año a nosotras, al inicio de temporada, nos faltó esa regularidad. Y, bueno, creo que la temporada que viene dependerá de nosotras poder hacer un buen papel en Liga. Y tenemos también la opción de, si quedas tercera, poder entrar en puestos de Champions. Y, bueno, al final, si lo hacemos nosotras bien, tendremos opción de quedar lo más arriba posible. Y, bueno, al final nunca se descarta ganar un título como la Liga. Y, bueno, bueno, fue después de un entrenamiento matutino que hicimos por Zoom todas juntas. Y ella, antes de empezar el entrenamiento, dijo que la gente al acabar no se fuese. Porque hay gente que, bueno, tiene clases y nada más acabar se va. Y, bueno, nos comunicó. Bueno, empezó a hablar y ya se puso ella bastante triste. Y la verdad es que yo creo que todas en ese momento ya nos esperábamos lo que iba a decir. Bueno, creo que fue sorpresa para todo el mundo. Nadie se lo esperaba. Al final, Tirapu lleva muchos años aquí. Y, bueno, al final, aún yo creo que le quedaban un par de años más de buen fútbol. Y ya ha decidido acabar de esta forma. Y, bueno, al final, todas las compañeras hablamos con ella en ese momento. Le dijimos lo importante que había sido para el grupo. Y, bueno, que nos esperábamos ver por Lezama. Bueno, al final, quizá tanto, no sé, me llevo muy bien con todas. Creo que, bueno, que las relaciones de amistad que cree allí han sido reales todas ellas. Y, bueno, al final, que te muestren ese cariño, pues es de agradecer. Y, bueno, ellas saben que aquí por el norte tienen una amiga. Que cuando quieran venir de visita lo pueden hacer. Y, bueno, yo encantada con todas esas muestras de cariño. Sí, la verdad es que estoy estudiando para ello. Me voy a sacar este año el tercer nivel. Y, bueno, ojalá se presente a algún momento la oportunidad en un futuro un poco lejano, ¿no? Y, bueno, sí, no descarto esa opción. También tengo IBEF. Podría ser preparadora física. Pero, bueno, de aquí al futuro no se sabe lo que va a pasar. Pero, bueno, yo me estoy formando para una posible salida ligada siempre al mundo del deporte. Virtud. Creo que es, bueno, que al final la visión de juego, ¿no? Que tengo y que tácticamente creo que soy bastante buena. Y algo que, no sé, quizá es la velocidad, ¿no? Lo peor que tengo, ¿no? Se meten conmigo, ¿no? En el equipo con el tema de la velocidad. Pero, bueno, a alguna ya le gano. Y algún hobby así que tenga. Bueno, creo que hago lo que hace la gente normal. Me gusta cocinar. Y, bueno, quizá sea lo más así que la gente no se pueda esperar. En referentes de pequeña no he tenido porque no había fútbol femenino que se televisase y que tampoco se conociera mucho. Y una vez llegué al Barça, pues, bueno, hubo dos jugadoras que me marcaron. Ani Escribano, que ya llevaba muchos años en el club y que era la capitana cuando yo llegué. Y Melisa Nicolao, que, bueno, para mí fue un pilar importante en mis años allí en Barcelona. Y, bueno, la jugadora más talentosa creo que ha sido Jenny Hermoso. Lo que ella hacía en los entrenamientos y en los partidos no le he visto hacer nunca a nadie más. Y, bueno, se le veía siempre disfrutar del balón. A la de Rika quizá llego, pero a la de Vane está complicado, ¿no? Lo de Vane tiene un mérito increíble. Ojalá siga alguna temporada más. Yo creo que aún le queda cuerda para una o dos temporadas más. Pero lo de Vane yo creo que poca gente lo puede conseguir y yo creo que no seré una de ellas. Bueno, no se sabe dónde se va a acabar, ¿no? Pero creo que al final los Asuna ahora mismo no está en la máxima categoría. A mí me gustaría acabar disputando partidos al más alto nivel. Y, bueno, ahora mismo como no es la situación, pues creo que hoy si me preguntas diría que no. Bueno, pues algo relacionado con el deporte, porque siempre me ha gustado hacer deporte, cualquier tipo de deporte. Aunque, bueno, de pequeña he de decir que hacía fútbol y ballet, aunque el ballet no era lo mío. Pero, bueno, yo creo que algo relacionado con el mundo del deporte. No sé específicamente el qué, pero seguro que algo deportivo. Pues intento distraerme los días previos. Sí que es verdad que al final el día de antes ya es complicado no estar pensando en el partido. Pero tres días antes o así no me gusta pensar mucho en el partido, porque si no me pongo bastante nerviosa. Entonces yo creo que con pensar el último día ya me vale. Sí que es verdad que los entrenamientos de esa semana, pues quizá estás más concentrada, muy pendiente de todo. Pero al final me gusta estar un poco distraída en mi tiempo libre para no pensar mucho en ese partido. Y el día previo ya pensar a tope. Mi mejor momento, como he comentado antes, quizá fue la primera Copa de la Reina, porque fue el primer trofeo, como ya he dicho. Luego al final ganar otras copas es un subidón, porque ganas y en el mismo momento te dan el título y quizá te quedas con esos recuerdos. Y lo que más voy a echar de menos de Barcelona, pues al final es la gente. Me quedo con toda esa gente que conozco y todos los amigos y amigas que dejo allí. Y bueno, también está viviendo mi hermana allí, ya no estaré tanto por allí. Pero bueno, al final con el tema de las videollamadas y así, pues estamos mucho en contacto. Bueno, está bien que las jóvenes nos apreten las tuercas y al final yo creo que el entrenador elige lo que es mejor para el equipo, elige la jugadora que esté en el mejor momento. Y bueno, creo que ha sido un acierto la apuesta por las jóvenes y bueno, al final, ya seamos veteranas o jóvenes, todo el mundo tiene que dar el 100% y hacerlo de la mejor forma posible para poder entrar en el once. Pues quizá fue el partido de Copa del año pasado, ¿no? En el campo del Betis, que íbamos perdiendo 3-0 y al final conseguimos empatar cuando era muy complicado, no quedaban muchos minutos. Después jugamos la prórroga, ¿no? Y después en la tanda de penaltis conseguimos pasar y creo que fue la primera tanda de penaltis que el Atleti ganaba, ¿no? Me quedo con ese momento porque al final fue un partido muy complicado y luego me quedo también con cualquier partido jugado y San Mames. Al final, ver San Mames lleno cada vez que vamos es increíble y bueno, ojalá sean muchos más partidos también allí y que la afición pueda acudir y bueno, ojalá la temporada que viene en BD3 sean 8. Bueno, hasta aquí mi rueda de prensa virtual. Espero que os hayan gustado mis respuestas, un placer contestar a todas vuestras preguntas y nada, desearos que esta desescalada la empecéis bien, que todo el mundo que le guste hacer deporte pueda salir a la calle y correr o hacer bici o lo que le apetezca y nada, que sigáis teniendo cuidado y nos vemos pronto.